Para esta semana Ineter pronostica que se espera el ingreso de ondas tropicales número 3 y 4 al territorio nicaragüense que estarán provocando lluvias y un ambiente caluroso. En esta semana vamos a tener la influencia de dos ondas tropicales. Una primera estará alcanzando el territorio nacional seguramente mañana martes en horas de la noche o por la madrugada del miércoles y la segunda onda tropical estará alcanzando el territorio el día viernes de esta semana. ¿Qué es lo que esperamos de esta onda? La primera onda tropical, la de mañana, que es la número 3 durante este primer periodo lluvioso, se está moviendo muy al sur. Cuando decimos muy al sur significa que la mayor actividad de lluvia la dejará caer sobre las zonas de Panamá y Costa Rica. La parte más divergente es la que está tocando territorio nacional. Por tanto, no esperamos una actividad fuerte en cuanto a lluvia se refiere al pasar esta onda tropical por el país. Estamos esperando incluso que deje caer hacia el día sábado o domingo una actividad de lluvia moderada casi en buena parte de todo el territorio nacional por la estructura que está manifestando. Por tanto, esta semana vamos a tener durante las mañanas y al menos las primeras horas de la tarde bastante soleado, como máximo medios nublados. Sin embargo, posterior a las 3 de la tarde iniciará un proceso de incremento de nubosidad. Y hacia la noche, al menos de hoy lunes y hasta el día jueves, estaremos experimentando lluvias dispersas en el territorio con una intensidad ligera, localmente fuerte. Cuando decimos localmente fuerte, nos referimos a una actividad de lluvia moderada, sin embargo, en áreas muy, muy pequeñas. Para Noticias 12, Gloria Campos.